¿Cómo fue la experiencia que viviste hoy en esta jornada? Hay muchas sensaciones de muchos años de militancia que hoy se pueden conglomerar en todo un trabajo político que se viene haciendo porque en realidad es un aniversario de nuestro primer año, pero nosotros como equipo de trabajo venimos trabajando hace más de tres años. Y bueno, me pone muy contento que haya mucha gente militante de muchos lugares que han venido, que nos han acompañado. Yo estoy encuadrado en la carta de Ramón Carrillo de la mesa de la Ferrer y como vos habrás visto, muchos cuadros políticos de diferentes líneas, de diferentes agrupaciones, con mucha representatividad local, no solamente en la Ferrer sino en todo el partido de la Matanza. Y bueno, nuestra experiencia llevó a armar un equipo de trabajo con mucha proyección social. Por eso en nombre de Unidad Básica Padre Mujica, como yo te dije previamente, vengo de una militancia juvenil de Acción Católica, encuadrado dentro del PJ hace un poco más de siete años, con muchos vaivenes, porque no fue fácil para mí encuadrarme, trabajar en lo social. Y bueno, pero gracias a Dios con la militancia y con la transparencia ideológica, porque eso es muy importante, estoy donde estoy y estamos disfrutando esto en equipo. Yo lo que veo y que me llama gratamente la atención es la cantidad numerosa de compañeros que se han acercado para festejar junto con vos este primer año de la Unidad Básica. Yo estoy convencido que estas cosas no son casualidades, se deben a un trabajo que venís desarrollando hace muchos años dentro de tu profesión y estamos muy felices porque en realidad profesionales médicos que sean compañeros prácticamente no se ven en el trabajo en los barrios. Y la presencia de los compañeros hoy de dirigentes también de distintos lugares, tanto de la Ferrere como de distintos sectores de la Matanza, me parece que tienen que ver con toda la dedicación y todo el esfuerzo que vos siempre venís poniendo por los más portegados, por los que no tienen. Eso me hace muy feliz y demuestra que vos tenés gran predicación dentro de los compañeros de distintos lugares. Decime, ¿la Unidad Básica está abierta? ¿Cómo funciona? ¿Qué actividades hace? Bueno Luis, lo que vos decís previamente es producto del trabajo, del trabajo político que venimos haciendo con diferentes programas que hemos sido convocados en los transcurso de nuestros años. Ejemplo de ejemplo, una mirada diferente que lo condujo la compañera Laura Ramírez de Juventud. Eso hizo también previo a esto un trabajo con Graciela Suárez, el tema de pensiones que se hizo en el 2007, 2008. Esto hizo que nosotros fuimos conocidos trabajando en equidad, en igualdad con la militancia porque, a ver, desde mi cabeza como funciona lo político está por arriba de lo técnico o todo proyecto o programa institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante el laburo político sobre lo técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, es verdad, vengo de una formación social, soy médico-pediatra, ejerzo una función muy social y esto también me ha ayudado a generar estrategias de trabajo militante. No te olvides que las unidades, la unidad básica es un eslabón hacia la comunidad de todo lo que se gestiona desde el Estado municipal y, obviamente, nacional y provincial. Entonces, eso hace que tengamos una actividad muy fuerte. Por ejemplo, acá nosotros trabajamos mucho con el tema de pensiones. A la fecha tenemos casi 600 pensiones firmadas y renovadas, donde vienen todos los compañeros que han entendido el mensaje de cómo trabajar, referenciados, te puedo decir, desde el Gaucho Moreira, Amelia Zapata, Marisa Aguerín, Laura Chamorro, Laura Devesa, te puedo hablar de muchos compañeros que no solamente encuadran dentro de la Carrillo, sino de otras agrupaciones, Quinoa 2, Laura Ramírez, te puedo hablar de miles de gente que no han venido, pero que sé que están con nosotros y que han entendido el mensaje de cómo se trabaja esto. Y la unidad básica como eslabón importante de lo que es la institución hacia la gente. Teniendo al lado a mi compañera Ana Alderetes, un cuadro social importante, con muchos años de militancia, mi mujer Anabel Lucio, un cuadro técnico y compañeros que trabajan en la parte social que me han ayudado un montón. Como te dije previamente, tenemos un FINES, donde también funciona una escuela acá, tanto a nivel primario como secundario, un PROGRESAR, que también tenemos más de 200 pibes anotados, con seguimiento estratégico de estos compañeros que están tratando de insertarse, muchas veces quedados afuera por el sistema, y que nosotros tratamos de incluirlos. Yo vengo, como te dije previamente, me ha costado mucho recibirme de médico, sé lo que es esforzarse, pues nadie me regaló nada en ese aspecto. Y entiendo, y agradezco a mi mamá, que me ha marcado una militancia social desde muy joven, le agradezco al padre Pepe y Paola, que también me ha marcado mucho, a los salesianos, porque vengo de una educación salesiana. Y bueno, me tenés acá, con casi 40 años de mucha trayectoria social, bueno, y ahora queriendo asomar un poco y acompañar un proyecto que, como dije previamente, en el discurso nervioso que digas a mis compañeros, un proyecto que originó Alberto Balestrini, que acompañó a Néstor también, Fernando Espinosa y hoy Verónica Magario. No sé qué más decirte, hay muchas sensaciones, te conocí a vos también, en una mesa de trabajo, a Graciela Dávila, a Mela Zapata, a un montón de compañeros de Lajuares, un montón de cuadros políticos que venimos trabajando por este proyecto. Bueno, compañero, me encanta decir compañero médico, Humberto Zapata, porque en realidad primero sos un compañero, después sos un profesional. Y estamos muy felices de la invitación que nos has hecho, y vamos a seguir disfrutando el resto de la jornada. Muchas gracias compañero. Gracias a vos Luis, agradezco que hayas acompañado nuestro día, nuestro aniversario, ojalá que sigan viniendo otros más, por un peronismo unido, porque eso no es un eslogan, sino es un sentimiento, que Fernando claramente lo está bajando hacia todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y obvio que nosotros seguimos en esos lineamientos. Yo agradezco un montón Luis que lo estés acompañando, y bueno, seguiremos trabajando por este proyecto hermoso, que es el peronismo.